El diputado del Partido Renovación Costarricense, Justo Orozco Álvarez, centra su trabajo en este segundo año legislativo en lograr el avance de proyectos de gran importancia para el país. El legislador sostuvo que aspira a poder integrar la Comisión de Asuntos Hacendarios, ya que quiere analizar con cuidado la reforma fiscal que se discute en la actualidad, y dada su formación académica, quiere ver cómo andan los números y ver cómo se distribuyen mejor los recursos. Quiero seguir impulsando proyectos de bien social, básicamente nos preocupa mucho el plan fiscal, también el proyecto de electricidad, sí, proyecto importante del país. Tenemos un proyecto muy bueno, que es una regulación y orden del espectro radioelectrónico, o sea, queremos en realidad grabar a las televisoras y a las radioemisoras. De esa manera, tal vez ese plan fiscal se puede aliviar un poco o no darse del todo, porque en este momento las frecuencias son bienes de maniales, son del Estado, pero no hay quien las regule. El legislador añadió que representa un partido de valores y principios cristianos, por lo que seguirán por la línea de buscar una mejor distribución de la riqueza, con justicia social que venga a beneficiar a las personas más necesitadas. Otra de sus prioridades para este segundo año va enfocado en que cada familia costarricense tenga una vivienda digna, así como trabajar para generar mayores oportunidades de empleo para los jóvenes. Tenemos algunas metas, algunas preocupaciones, si pudiéramos poner un poquito de arena en que cada familia costarricense tuviera una vivienda, que nos interesa mucho trabajar en el sector de vivienda, y también nos preocupa a los jóvenes, que las universidades están grabando muchos jóvenes y no hay trabajo para ellos. Entonces quisiera poner un proyecto de arena en la parte esa de orientación vocacional para los jóvenes. Muchos colegios técnicos, perdón, académicos van a tener que convertirse en técnicos, nos están haciendo falta más colegios técnicos. También dejó claro que trabajará por mejorar la legislación de las personas con discapacidad, así como por lograr una verdadera simplificación de trámites, que venga a ser más ágil la obtención de permisos de construcción y a potenciar la atracción de turistas.